chicas buenos días son las 7 de la mañana me acabo de levantar este vamos bueno voy a ir con mi cuñada al al pueblo el pueblo es febio es una ciudad si es grande es más grande que aquí el pueblo donde estamos nosotros y este pero para que me dé tiempo me tuve que levantar ahorita temprano a las 7 entonces este me voy a dar me voy a poder dar una manita de gato y voy a hacer un poco de café así que me voy a apurar chicas porque nos tenemos que ir a las 8 y media y ya saben que uno se tarda mucho para arreglarse anoche anoche me lavé el cabello entonces este así ya ahorita que en la mañana ya no me bañaba sino solamente este me lo voy a arreglar un poco y voy a ver a cómo está el clima también pero está nublado así que me voy a apurar chicas y a rato las veo las chicas esta blusa con este pants y unos trenes voy a ir así muy fit pero nada más este me voy a pasar medio la plancha por el pelo y ya y este y solo voy a tomar café y pa y luego ya para irme porque a las 8 y media tengo que estar ahí en casa de mi cuñada lo bueno es que vive aquí cerca y hay disculpen que hable así bajito pero bueno chicas ahí las veo ratito bueno chicas yo solo voy a desayunar café y pan y bueno el pan me lo trajo la vez pasada mi esposo así que bueno voy a voy a desayunar esto provechito a todas las que estén desayunando a esta hora de la mañana y no te pasa rato les confieso chicas que yo no soy una persona madrugadora para mí levantarme a las 7 es como levantarme a las 23 de la mañana casi a lo mucho yo me levanto entre ocho y media y nueve de la mañana es lo máximo que me levanto pero así se me dificulta levantarme temprano la verdad no sé por qué chicas pero así he sido siempre bueno chicas voy a seguir desayunando vuela 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 son las 8 y ya yo metí una manita de gato pero solo me puse como sombra en las cejas y me quiero poner pestañas pero no sé si me di tiempo ahorita me voy a medio pasar la plancha por el pelo porque realmente no tengo tiempo tiempo se pasa de volada me voy a apurar me iba a poner pupilentes pero no chica me arde mucho los ojos como les digo me levanté demasiado temprano para mí no vaya a ser que me vaya a arder me voy a molestar más y así mejor no voy a hacer así leve chicas no me lo voy a hacer tan tan marcado porque no tengo tiempo solo pasado por arriba para que no se vea tan feliz porque últimamente se me ha hecho mucho feliz el pelo ay ya se me enredo esta cosa ay dios tengo conectada la plancha y no la prendí te digo si me quería poner los pupilentes pero no no lo voy a aguantar siento que me van a arder si de por si me arden los ojos de sueño y la ceja ahorita que salga va a salir la ceja toda y fea pero no importa así que se vaya como quiera tuve una hora y media para tomar café con pan arreglarme ay no me da tiempo esa hora y media la verdad para arreglarme y si uy 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 si chicas yo este tengo que empezar a practicar más para para maquillar más rápido si tu te logras maquillar en una hora uff no hombre eres una chingona ay ay les digo solo me voy a matarlo un poco los frizz pero no es tan caliente del todo solamente por arriba para que no se vea tan el pelo tan feo y bueno chicas les quiero mandar un saludo a todas mis paisanas de tabasco gracias por ver mis videos les quiero recomendar otro canal de una chica también de tabasco una señora ella se llama julia belleza y hogar chicas ella es de villa hermosa así que si se quieren ir a echar una vuelta a su canal ella también es de tabasco y creo ah bueno aquí le voy a poner el nombre en la pantallita para que ustedes la busquen ella también es de ella así que si la quieren ir a ver y pues me estaba diciendo una chica que no es muy común este encontrar personas de tabasco y si es cierto no es muy común hay como que personas más como del norte de otros estados pero no es no es tan común de por allá de donde nosotros somos no es muy común chicas es muy raro aquí la otra vez me encontré a un señor no no me encontré sino que el señor vive por aquí y según el señor es de chiapas este y tampoco es común encontrar una persona de chiapas por acá pero si creo que mi esposo en su trabajo había una persona que trabajaba que trabajaba que era de chiapas este en su trabajo y si han de haber pero así como que muy escondidos miren ya más o menos se calmó el furis entonces así me lo voy a dejar solo voy a ver si me pongo rápido rápido las pestañas y ya me voy chicas porque no he ni calentado el carro ya me voy a calentar el carro antes de irme bueno más o menos así me puse nadie además como quiera me voy a llevar mi mi tonita por si me tengo que agarrar el pelo me voy a apurar a ponerme mis pestañas chicas chicas ya estoy listas me pegue unas pestañas aquí saben cómo se ve pero sentí que se ve rara porque no le puse delineado y me voy a llevar estos lentes estos son como rosita a ver si no me molesta con las pestañas ay no no me molesta se ve muy raro me veo bien chistosa checar que todo esté bien cerrado está todo cerrado todo apagado luces todo está bien todo gracias a dios ahora sí checaro vamos a ver que tal está el clima afuera porque me he checaro pero me trajo una sudadera aquí amarrada a las caderas ya ahora todo se ha cerrado y le voy a cerrar aquí a Jerry porque si no Jerry se va con el vecino y ustedes saben que ya no aparece así que le voy a cerrar ahí tengo todavía que ir a abrir allá la reja pero primero voy a meter mi bolsa a la camioneta ay y no llevo labial solo voy a llevar este bálsamo de milani para no pintar este labial no me gustó los de milani metálicos no me gustaron porque este se hace como grumoso y no me gusta chicas no me gusta ay voy a abrir la reja no creo que lleguemos tan tarde aquí les voy a dar de comer a los gallinos más tarde porque por lo que veo todavía tienen tienen alimento así que no no les voy a dar tienen bien poquito chicas este no creo que les pueda grabar allá donde donde voy con mi cuñada chicas porque este pues yo nunca he grabado vlogs estando mi cuñada ahí y pues yo no quiero incomodar a nadie a lo mejor ella se sienta incómoda porque yo la grabe ay ay estoy cansada yo no se porque me bufeo tan rápido siempre no se si se ha dado cuenta que cuando estoy hablando de pronto ya estoy toda ahí bufeada ay 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 ya son las ocho y media me voy a apurar chicas las barras ok chicas ya este ya estoy aquí en el carro con mi cuñada así que no les voy a poder grabar en el trayecto este voy a tratar de grabarles lo más que pueda pero bueno no les prometo nada así que disculpen este me hubiera gustado grabarles pero pues no no todavía no estoy en confianza con ella como para grabarla o algo así como ya les digo no puedo hacer sentir incómoda otra persona por yo hacer un blog verdad así que primero antes que todo tengo que preguntar pedir permiso hola chicas no les he grabado nada fuimos a desayunar nada más les grabé un cachito donde estábamos desayunando aquí estamos en la tienda de ross y les voy a mostrar un poco lo que es aquí la tienda para que ustedes vean un poco lo que estoy viendo estoy viendo las sillas porque me hace falta una en el makeup room pero no sé si me guste esta también estaba viendo otra que es aquí como transparente esa me gustó pero no sé no sé cuál qué estilo también esta también esta muy bonita también necesito un escritorio para mi computadora pero voy a estar viendo a ver cuál mira hasta hay otra silla pequeñita pero no nos gusta así mucho como de peluche me da no sé qué voy a ver la decoración aquí ay me encanta esta muy muy bonita esta muy muy bonita ay miren esta Ese está muy bonito Me lo uso mucho para mi make-up Miren estas para mis brochas $5.99 están preciosas Me voy a llevar dos chicas Porque no las había visto Por aquí Chicas gracias a Dios ya llegué a la casa Ya no les pude mostrar más Ni el camino ni nada de eso Porque como les digo venía yo con mi cuñada Y pues me daba pena estar grabando Pero ya gracias a Dios ya llegué aquí Ya metí las cosas Y le recogí los huevos a la gallina Tenía cuatro huevos Y este ya los lavé Los puse en la canastita Y ya ven que les mostré un pedacito así de que pasamos a Sephora Y este me puse este labial pero Nos compramos una limonada Bueno mi cuñada me invitó una limonada Y este Y se me quitó miren No está muy bonito La labialera de Kat Von D No me gustó la fórmula Fíjense que me gustaron más los de Wet n Wild Y eso que nada más compré uno Pero después voy a ir a la Walmart A donde fui la vez pasada A ver si encuentro los demás Porque si me gustaron Y si no voy a tratar de comprarlos online Me duele mucho mis pies Pero les cuento Que siento como que En lo que es una de las uñas Del dedo gordo del pie Lo tengo como enterrado Así que me duele mucho Me duele bastante Ay me voy a sentar un rato aquí afuera A tomar el aire Bien rico con Jerry aquí al lado Este el fue el que me acompañó A darle de comer a las gallinas Y darle agua tenían hambre Porque ahorita que llegué a darles el alimento Pobrecita Se abalanzaron sobre la comida Pero eso está mejor Porque así comen bien Y ya les cambié el agua Y todo eso Y nada más me falta darle de comer a Jerry Jerry le di de comer anoche Pero pues él no come mucho Nada más que es mañoso Si yo le doy de comer Este comida o algo así Él lo come Entonces por eso Pero si chicas Eso es lo único que me falta Y les quería mostrar No compré cosas Fíjense que Entré ahí al arroz Y Me gustaron dos blusas Tan hermosas Chicas no les pude grabar No les pude grabar Pero había una de ellas Una blusa negra Si bien bonita Que tenía unas pestañas aquí Y unos labios Preciosa la blusa Era la única Pero después vi otra cosa Que me gustó más Y dejé las blusas Pues era una cosa u otra Entonces este Dejé las blusas Chicas A ver si luego el fin de semana Si mi cuñada va para allá Y pues a ver si me les pego Y ya me voy con ella Al molo Al arroz A ver que Porque si me gustaron las blusas Ella se compró Unas blusas bien bonitas Había bastantes Bastantes blusas bonitas Como ayer fue miércoles Chicas Hoy estaba todo Pero así llenito Llenito Y habían tantas blusas Tan preciosas O sea Todo estaba lleno Todo de cosas De cosas nuevas Que pusieron De verdad que la vez pasada Cuando yo fui con mi esposo No había nada Nada Hagan de cuenta Que no había nada Así de buscar nada Pero ahora estaba llenísimo 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 De cosas tan hermosas Y wow Pero pues ni modo Solo compré unas cositas Que a ratito les muestro Y de comer Hoy no voy a hacer de comer Porque Ven que les medio mostré Un poquito Donde estábamos Comiendo Lo que pasa Es que pasamos Como un pequeño Restaurancito Que está dentro De una tienda De abarrotes Allá había un restaurancito Y todo es comida dominicana Entonces agarré Agarras un plato grande Y eso fue lo que hice Yo agarré un plato grande De Le puse arroz Cola de res Plátanos fritos Y estaba muy rico Pero como no me lo aguanté A comer Me lo traje Entonces así ya no hago de comer Y como eso Porque pues mi esposo Va a llegar hasta la noche Así que pues Él ya viene comido de allá Ya no Por eso no No hice de comer Porque me dijo Que no hiciera de comer Así que Este Por eso Por eso pude ir hasta allá Ya que iba mi cuñada Para allá Y así pues Me pegué con ella Y así pude hacer las cosas Que iba a hacer A una chica Le gustaron mis pestañas Pensaba que eran mías Pero no Porque como no me hice delineado Solo me las pegué Este Y me dijo que si En la parte de abajo También Y le dije que no Que me había puesto Un rimel Pero no le pude decir bien El El nombre del rimel Porque La Había más gente atrás Que quería pagar Y este Y ya Pues ya no pude platicar Bien con ella Aparte que necesito Practicar más el inglés Para poderme dar a entender Pero Si le gustaron mucho Las pestañas Y ahorita aprovechando Que llegué a la entrada Ya pasé Y chequé mi correo Y ya Ahora sí Estoy aquí chicas Bien 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 relax Pero ya es tarde No se crean Ya es tarde Hoy si me voy a dormir Temprano Porque como vieron En la mañana Me levanté demasiado temprano Y este Y no No me dio sueño Fíjense que no Me sentí muy bien Muy relajada A mi Este Ahí platicando Con mi cuñada Y pues viendo ahí Un poquito por aquí Un poquito por allá Y sí La verdad me la pasé muy bien Me la pasé muy bien Pero pues también Ella pues es la que manejó Ella ha estado manejando Entonces También pensaba yo Que ella venía fastidiada Yo creo más Porque pues sí Este Cuando tú manejas No es lo mismo Que como vas de copiloto ¿Verdad? Siempre se cansa más La persona que viene manejando Porque es la que se mueve Para todos lados Pero bueno chicas Así estuvo el día de hoy Desde las 7 de la mañana Hasta ahorita Son Creo que van a ser Las 4 de la tarde Y este Y todo el día Fuera de casa Así que ya ahorita Pues ya llega uno A casa relax Voy a quitar las pestañas Fíjense que no me pesaron Mucho No me pesaron Muchas veces Me pesa Me molestan Pero ahora no No me molestaron Para nada Para nada Hubo muchas cosas Preciosas Chicas Que me hubiera gustado Comprarme Pero Me limité Porque no fui de shopping Fui a hacer otras cosas Pero ahí también Dando la vuelta Está echando el ojo ¿Verdad? Llenando el ojo Anoche se me antojó Chicas Una sopa huevona Y Lo que pasa Es que a mí me gusta Con Con limón Y con valentina Ay déjenme quito Este labial Porque Se me ve feo Todo batido Y no me gustó Y no me gustó Me ve la vaca Bien Me vean Ay Hoy se encuentra El desmaquillante Listo No me gustó No me quedó No me gustó El labial No me gustó La Cómo Cómo sentía los labios No me gustó Este Le digo que son de los labiales De Kat Bundy Y este Oh si les decía Que Anoche se me antojó Una sopa huevona Pero Yo A mí me gusta poner Limón y valentina Pero como no había limón Solo la hice con valentina Y Ay no me gustó Chicas Así que ahí la dejé No me la comí Me gusta No sé Me gusta mucho De hecho Todos los caldos Me gusta que lleve Limón Y Y Chile Por ejemplo Si es caldo de res De cualquier tipo de caldo Que sea caldo Ya sea a menudo Lo que sea Me gusta que lleve limón Y el arroz Cuando voy a comer el arroz Este Me gusta ponerle salsa Y limón igual Así me gusta comerlo No sé porque es muy raro ¿Verdad? Pero Así me gusta Ah les voy a mostrar Lo que compré El arroz Que les digo que cambié por Cambié por este Por las dos blusas Me compré Esos dos contenedores Que es así Para mis brochas Me encantó muchísimo Tiene las basecitas Miren A $5.99 Me pareció muy bien El precio Así que Me compré dos Me iba a comprar tres Pero Voy a ver si voy El fin de semana Y si los encuentro Los agarros Pero que estén ahí Porque nada más Quedaban dos más Y desde hace tiempo Como muchas saben Muchas Muchas saben Este Se ha usado mucho de moda Este tipo de florecitas Y yo no las había encontrado Y por fin las encontré En Ros Chicas Miren Se la voy a poner A mi área de maquillaje Para eso la quería Y pues también Para las fotitos Así que se vean bonitas En Instagram Ya las había buscado Desde hace mucho No las había encontrado Por fin Después Dos chicas De mucho tiempo Las encontré Y como les digo Era porque el roce Estaba bien Bien Sustido Entonces Por eso fue que Las encontré Bueno Solo Solo eso me compré Porque De otras cosas No Y algo aquí Para la casa Igual Fíjense Cambié las luces Por cosas de aquí Para Decoración Pero es que Están preciosas Miren Me encontré Este set De tazas Que dice París Espero que la puedan ver ahí Y miren por dentro Cómo están Bien bonitas Esta me costó 8.99 Así que si la ven ahí En ros Está precioso Este set De tazas Lo voy a poner Para mi Para adornar Lo que es el área Del coffee bar Porque Más adelante Quiero hacer un pequeño Coffee bar Más que nada Por mi esposo Que es el que le encanta Más el café Pero últimamente Pues yo también He estado tomando café Como ustedes saben Ya me hice Adicta al café Por él Y pues bueno Me encantó Chicas Este de las tazas Me encantó Está precioso Yo sé que A muchos de ustedes Les va a gustar Pero es que está lindo Miren Lástima que no había dos Porque yo nada más vi uno Porque también a mi cuñada Le gustan las tazas Pero luego voy a ver Si Si consigo de otras Para aquí Para mi Mi coffee bar Pero se va a ver Pero se va a ver bonito Y eso fue lo que compré Chicas de Ross No compré nada más Este y la comida Que eso es lo que voy a calentar Ahorita voy a comer Para este Para comer ahorita temprano Tengo hambre Pero a la vez Igual ya como que Me quiere dar el cansancio El sueñito La pesadez De que me levante temprano Pero espero en Dios Esta noche poder dormir Más temprano Este Ah Pero va a pasar Premio lo nuestro Espero verlo Y pues ya después Descansar Así que pues ahorita No No tengo pensado Limpiar Nada Porque ya limpie Si Dios quiere La limpieza va a ser mañana Este Hoy no voy a limpiar Este A veces A veces Se entro Chicas Y siento el El olor Así Muy penetrante Como si Ya recibiera Harinada otra vez Porque Jerry Como les dije Tiene su pipí Un aroma así Muy fuerte Que no lo puedo quitar Que No se No me gusta Ese olor Y entonces Yo ya limpie Como ustedes vieron Ese día Y a veces Entre y siento Que todavía siento El aroma No se Pero bueno Mañana que haga Otra vez limpieza Voy a limpiar Ahora si Limpieza general Para limpiar Todo Todo Y que no quede Ningún aroma De Jerry Aquí No me gusta El aroma Chicas No me gusta Solamente Es eso Ahorita le di de comer Y ya esta afuera Tomando su agua Y comiendo Jerry Jerry Oírelo 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 Quiere entrar Aquí anda Yerreando La tachica Miren Jerry Luego voy a hacer Un video Un video Tengo pensado Anoche Estuve apuntando Unos puntos Y cosas Así que se me venían A la mente Va a ser muy controversial Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque yo siempre He dicho Que hay que hacer Las cosas Que uno quiere hacer No quedarse a medias Y yo siempre he sido Así que a veces Quiero hacer un video Y lo pienso Después Y ya no lo hago Y me ha pasado mucho Pero ya no quiero Que me pase Si yo pienso Un video Y me llama la atención La idea Y me atrae Lo voy a hacer No me importa Si hay malos Buenos O lo que sea De comentarios No importa Quiero expresar En mis videos Lo que realmente Yo pienso Y siento Y bueno Pues a ver Si les gusta Pero eso va a ser Más adelante Ya que necesito Planearlo Perfectamente bien Para poder hacerlo Sobre todo Para que no No sea motivo De Como de enojo De la gente O de ataque Si no sea algo Con mucho respeto Tratar un tema Con mucho respeto Voy a este Voy a checar Mi lavadora Chicas Porque ayer Puse ropa Se me olvidó Que la dejé En la secadora Voy a chequear Ahorita Y este Ay Me voy a poner Más cómoda Porque A veces casi No me gusta Andar así Como En En pants Y tenis Me gusta más Ponerme mis chanclitas Y un short Y ya este Me puse mis chanclitas Estaba buscando Un corta uñas Que es grande Para Para ver si me cortaba Mi unita Porque me duele Mucho Pero no lo encuentro Y a mi se me hace Que Mi esposo Se lo llevó Lo tiene él Y No lo encuentro Ay la ropa Este Le volví a dar otra vuelta Chicas Porque No este No se había secado Ustedes creen Estaba media húmeda Así que por eso La dejé ahí Chicas Ya terminé de comer Terminé también De doblar la ropa Este hasta Me comí un postrecito Agarré una paleta Que siempre tenemos Paletas Aquí en la casa Y la vez pasada Compramos de piña Y de coco Me comí una rica paleta Y este Y ya Pues este También me metí Online Me puse a pagar Unos viles De aquí de la casa Y ya por fin Terminé Y me desocupé Pero estoy súper 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 cansada Chicas Se lo juro Y es que más que nada Saben por qué Porque como me levanté Temprano No estoy impuesta A levantarme tan temprano Y es que aquí no hay bebés En casas Por eso Pues más que nada No se levanta Por los bebés Y pues no Aquí no hay Ni para llevar A la escuela Ahora sí Ya como que ya Me pesaron Las pestañas Y me voy a tomar Un poco de pastillas Que tengo ahí Pendientes de tomarme Porque me tomo Vitaminas Biotin Eh Vitamina B12 Y el Oil Crill Algo así Crill oil Algo así No sé Cómo se dice Pero Fueron unas pastillas De aceite Como de camarón Y Esa me las tomo Esa ya tengo Es el segundo frasco Que me voy a tomar Y Pues no No tengo ningún Otro pendiente más Eso es todo Ya se hizo bien tarde Son las 6 De la tarde Ya está bien No nos da tan oscura Sino que ya está Como que ya cayó La tarde A ver si ven por allá Ahí no se ve No se ve Pero si chicas ya Ya es tarde Y casi a mí No me gusta mucho Ver la tele La tele la prendo Más que nada En la noche Pero como hoy Va a pasar los premios Premio lo nuestro Creo que es Voy a prenderla Más a ratito Pero Creo que me voy a poner Como va Ya no voy a salir Ya fuera Ya le di de comer A los patos Le di de comer A Jerry A los patos A las gallinas Le di de comer A las gallinas A Jerry Y como mi esposo Va a llegar Más tarde Puedo estar sentada Ahorita allá afuera Pero Casi no me gusta Sentarme allá afuera Más que nada Porque ahorita En la tarde Se siente fresco Se siente fresco En las tardes Y en las mañanas Porque en el día Se siente bien agradable Como se dieron cuenta Una lástima Que aquí En Norte Carolina No cayó nieve Yo quería nieve Chicas Quería nieve Pero no No cayó Y este Y pues estar aquí Chicas aburridas No hay más Quería ponerme A ver unos videos Pero voy a ver Primero me voy a quitar La pestaña Porque Realmente si ya me molesta Me molesta mucho Me puse a arreglar Unas cosas También ahí En el cuarto De maquillaje Y chicas A ver si Este Yo creo que si Mañana ya tengo tiempo Mañana no tengo Ningún pendiente Que salir a ningún lado Tampoco hacer algo Así Como para ir a algún lado Pues no Me voy a Poner las pilas Y necesito grabarles Un video de maquillaje No tengo videos De maquillaje Ahora no he grabado Ningún video de maquillaje Y a organizar Bien el otro video Que les digo Que les voy a hacer Para hacerlo Así como una plática Pero eso lo voy a hacer Aquí en la sala Así como da Relax Y poder platicar Con ustedes Eso es todo Lo que tengo pendiente No tengo nada más Hoy voy a ir a Este Tengo que Mañana si Me toca Le digo Limpieza Limpieza De toda la casa Así que pues Me voy a ir a quitar Esas pesta Chicas A lavarme la cara De una vez Porque ya La cito Así como que ya Me molesta Ay Que sueño Les digo Que tengo Ay no No puede ser No puede ser Ay es barato Chicas Chicas Creo que aquí Voy a cortar El vlog Porque pues Como ustedes Vieron hace rato Les dije Que ya no iba a salir Ya no iba a ser Nada más Me quedé aquí En el sillón Un rato sentada Y ya empezó Premios Lo nuestro Y wow Estoy bien picada Yo nunca he sido De ver este programa Realmente Nunca me ha gustado Pero ahora Decidí verlo Y fíjense que si Ya me quedé picada Así que yo creo Que aquí me voy a quedar Ya me voy a poner Cómoda Me voy a quitar El maquillaje A poner mis cremas Lavar mis dientes Y pues aquí Me voy a quedar Chicas A ver hasta que termine Ya no tarda Y llega mi esposo También Así que pues Ya no hay mucho Más que bloguearles Chicas Pues ya aquí me quedo Y no hay más Que platicarles Mañana este Acabo de hablar Con mi comadre Y mañana vamos a ir A comer Ahí al pueblo Entonces mañana Voy a tratar De hacerles un mini vlog Para mostrarles Y disculpenme Si hoy no les mostré Mucho Del lugar a donde fui Pero pues como ya les Ya les mencioné Al inicio del video El por qué Entonces Bueno pues eso fue todo Espero que este video No se les haga Demasiado corto Disculpenme Muchas gracias A todas Todas las que están Aquí comentándome Ya les había mandado Un saludo a mis paisanas De nueva cuenta Un saludo Muchas gracias Por estar aquí conmigo Acompañándome En mi día a día Y pues me despido Ahora sí Que pasen una linda noche Todas las que están Ahí viéndome Y nos vemos Si Dios me lo permite En un próximo vlog Hasta la próxima Bye Chicas